Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Segundo Dardos, Pharma Center, la farmacia cerca de su casa. Ahí se critica. Usted puede llamar en todo el eje cafetero, estamos Pharma Center. Señor, cambio, Roy Barrera se lleva 20 años en la política como mínimo. Cambio, Benedetti, que lleva más de 18 años. Cambio, Petro, que lleva más de 28 años. Cambio, Rodolfo, que lleva años en política. ¿Cuál es el cambio que hoy tenemos cuando son los mismos con los mismos? No, no, James. Hay que mirarlo diferente. Benedetti, Pía de Acordo, Roy Barreras, a todos los que cuestionan, a todos los de allí, los de acá. Todos tienen los mismos intereses allá. No es eso. Es el pensamiento y los programas de gobierno de los candidatos. Petro tiene un buen programa de gobierno. El viejo también tiene sus cosas con las que se han comprometido con el país y que dice que va a cambiar una cantidad de cosas. Ahora hablamos aquí, extra micrófonos, que en Bogotá va a haber una masacre en esos ministerios y en la misma presidencia de la República de gente. Porque el viejo dice, va a haber ahorro. Esos son cambios. Los dos están proponiendo cosas muy similares en el tema del petróleo. Usted los mira. Petro dice que a partir de los 10 años, 12 años, empieza un cambio. Y lo mismo ha dicho el viejo. Yo he encontrado similitudes, algunas similitudes entre ellos. De todas formas, cambios sí hay que la gente quiere. Mire, lo que hablamos ahora, la gente salió en marzo a votar por sus congresistas. Son los de nosotros. Y ahora Rodolfo Hernández dice, es que a esos sinvergüenzas les va a quitar los carros. Les va a quitar los privilegios. Y eso le encanta a la gente. Entonces salieron a votar por él. Entonces, no, para mí que definitivamente sí va a haber cambios. Ahora bien, falta ver qué va a pasar con las composiciones. Si gana Petro, a mi juicio, la clase política va a seguir teniendo más respiro que si gana Rodolfo. Porque es que Rodolfo Hernández ha dicho, cero, lo recibo a todos. Pero conmigo no negocian. Conmigo no hay nada. Entre otras palabras, conmigo perdieron el año. Sí se aprobaba. Es un tiro al aire. Es un tiro al aire. Lo que pasa es que Petro se dice y se contradice. Si Petro hubiese sido coherente desde un principio, había sido presidente en primera vuelta. Pero la incoherencia lo mató. Entonces, ¿cuál es el cambio del aire?